Es como están muy contentito, 14 de junio del 2023, miércoles hasta las 12 de la noche. Voy llegando, es que comí un atún sellado en la estanza. Es una comida bien hacer, la hamburguesa sí, tienen un chingo de hambre, es una locura. Una reunión fue ahí y no me llené, entonces pasé a echarme una gordita negra aquí al... Café parroquia y parezco camión suburbano, dirán misa, pero me va muy bien con la gente abajo. Las fotos y todo muy bien. Entremos en materia, sin más dilación. Anda circulando un video en las redes, donde si no... Fíjense, yo llegué al Consejo Nacional de Morena y la parte por donde entré, no entré por donde entraron los elegantes. Me pidieron el celular y yo de decente lo dejé, ya lo dije. Todos los consejeros le pidieron el celular. Los gobernadores sí lo tenían. Bueno, pues alguien tomó el video y es alguien que no simpatiza con Claudia. Porque subió ese video sin el audio, sin poner subtítulos de qué es lo que se había dicho. Quizás porque no lo oyó, quizás por mala fe, para generar especulación. Y yo les voy a contar qué pasó, porque desde la mañana que fui al Consejo Editorial, al final la prensa se acercó y me preguntó. Yo manejé dos hipótesis, pero ya que me obligaron a recordar, sé perfectamente qué pasó. Claudia llegó. Yo tengo muy buena relación con ella. Le tengo estima y respeto y es mutuo. Ahí sí es mutuo. Y se sentó a un lado mío. No vio que tenían nombre los lugares y se sentó a un lado mío. Y entonces yo ya había saludado a Alfonso Durazo. Y Alfonso Durazo andaba saludando, regresó, vio a Claudia, se acercó a saludarla, se paró. Yo me paré. Y entonces Claudia le reclamó. ¿Qué le reclamó? A ver, cuando hablé con Mario Delgado, yo le pedí que iba a acompañarme mi compañera de vida. María, Mónica, mi hermana, Aura, Rosendo y Horacio. Cinco personas le dije. Cinco personas. No me dijo. Es una reunión muy formal. Es una reunión cerrada. Ni los gobernadores llevan ayudante. Nadie. Solo tú. Entonces, pues yo fui solo. Llegué ahí la cartulina norteña. ¿Qué solito llegaste? Pues me dijeron que solo. Llegué solo. Mi compañera, ya lo comenté. A lo mejor en algún video se ve. En la camioneta yo me bajo y ella se sigue. Con Carlos se fue. Porque me dijeron que tenía que llegar solo. Claudia también cumplió el acuerdo. Llegó sola. Y se enfrentó. Le tocaron las huestes, al parecer, de Marcelo. Marcelo y Monreal llevaron gente. Llevaron porra, como se dice. Literal. Y hostilizaron a Claudia a la entrada. Pues está ahí. Las notas le gritaron. Piso parejo. La hostilizaron. Pasabas y te... A mí menos, ¿no? Pero sí te gritaban. Vivas a Marcelo o a Monreal. Pues eso, ¿qué? O sea, pues tú respetas. Y otro tiene otra simpatía. Gael Bernal siempre apoyando los hermosillos. Una, muchas gracias. Entonces, Claudia le reclama eso a Alfonso. Durazo. Que la hayan increpado. Que no se cumplió el acuerdo. Entonces, Alfonso le dice, no hay acuerdo. No hay acuerdo. No hay acuerdo. Pues eso te lo dicen ya que estás ahí. Y Claudia le reclama porque Alfonso Durazo es el responsable del evento. El presidente del Consejo Nacional. Él le mandó una carta, por ejemplo, a John Ackerman y a los convencionistas para que no fueran. Dicen que no los iban a dejar entrar. Y los convencionistas no fueron a manifestarse. Muy respetuosos. Digo, no podemos. Y sin embargo, esto es lo que le reclama a Claudia a Alfonso Durazo. Y claro que está indignada. Y yo, francamente, creo que con razón. Ah, pues ya están subtitulándolo. Hay uno, un compañero, me lo enseñó. No va a decir quién. Compañero. ¿Cómo me pones junto a este mugroso? Le digo, a ver, fulano. ¿Cómo va a decir Claudia eso? Si no es racista, si no es clasista, si no es de la derecha, por favor. No, pero es que me lo mandaron. Pues sí, pero ¿eso qué? Es que le puede poner subtítulos. Lo que quieran. Somos millones, doctor Onoña. Somos legión. Nuestro próximo presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Es una majadería, hombre. Están queriendo golpear a Claudia. Le dije, ay, ¿eso vio que quieren golpear a Claudia? Sí, claro. Y a mí también, le digo. A mí también. Pues ni modo que sea a mi favor. Es una majadería. O sea, miren, les voy a decir. El más avispado y que tiene los subtítulos correctos, tan, 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 demostró una capacidad técnica o un oído de tísico, tan, 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 el Bampip. Me mandó el video. Me dijo, no voy a decir que tú me dijiste, pero tengo razón o no, tienes razón. Le puse nada. Y luego le dije, vea mi videocharla. Aquí estoy diciendo, sí, tiene razón el Bampip. Solo que los subtítulos de él son lo más cercano a lo que se dijo. Es la verdad. Hay otros también, bien hechos, muy cercanos, pero en algunas partes pone no audible o inaudible. Él sí los pone todos y los pone bien. Es o muy cercano. Yo creo que, que bien, yo no diría que es absolutamente preciso, pero tengo la impresión que sí. Pero digamos que muy cercano, para que no haya, de que, si alguna imprecisión hay, no va a reclamar. Yo, hoy que me preguntaron en la cámara, dije, pues no, no, no puse mucha atención. Al ir a Baby, creo que Claudia tiene que aguantar los reclamos del pueblo también. No me pareció correcto, pero también es legítimo el reclamo. Estamos como, yo creo que es correcto. Porque, pues claro, a ver, tú eres ser humano. Y claro que puedes aguantar todos los reclamos del pueblo, pero esos no son reclamos del pueblo. Ese es un grupo que apoya a Marcelo y que va a joderla. A ver, pues no seamos ingenuos. Si alguien en la calle te dice, oye, pues yo creo que tú, pues está bien, pues lo oyes. O un grupo te dice, oye, pues sí, pues es un reclamo de la gente. No, no, pero si van a apoyar, echarle porras a Marcelo y te hacen chingaderas a ti, pues es evidente que es Marcelo, pues eso no es un reclamo del pueblo. Pero, sí, es este, es otra cosa. No, no, tú, hay manifestaciones, aquí le han tocado manifestaciones y pues aguanta vara. Pero si tú vas a un consejo donde dicen que vaya solo, porque Marcelo pudo llegar con gente también, pues ni que no, o sea, ni que fuera manca, pues pudo haber llegado con un pinche bolonón de gente. O no. Y cumple el acuerdo. Y le echan a andar un grupo, pues son chingaderas. Porque no es un grupo que llegó espontáneamente a apoyar. Pues no, yo los vi, yo los vi, hombre. Está como la despedida espontánea con mariachi de Monreal, que no más. No, o sea. No, de verdad. A ver, ahí yo ahora sí. Compañero presidente se pasa, ya, pues ya le dio. A ver, a ver, los que todo el tiempo están jodiendo a Monreal, cómense esos sapos. Ya lo regresó al redil, le dio la coordinación del Senado. Eduardo es este cuadro de, fue el primer, acuérdense, después de Batres, a Batres le dio la presidencia del Senado, pues para equilibrar, porque Batres le peleó la coordinación, el liderazgo del Senado. Y se lo madreó Monreal. Es cierto. Y Batres como es, porque sí es arrogante, luego, es buen compañero, pero es arrogante, luego, se tiene demasiadas ínfulas, y entonces él pensó que ya, por su carisma, lo iban a apoyar en el Senado. El siguiente año no hizo nada para garantizar un respaldo, hizo a Acatela, se lo caminó Monreal, con su cuadro, que es Eduardo. Ramírez, que es muy buen compañero, yo no lo conocía, yo tenía prejuicio con él, y es un hombre de muy buen trato, la verdad, a mí me cayó muy bien. Yo lo traté en la permanente de ese año, el primero de esta legislatura, y se portó muy solidario, muy buen compañero. Se les pasa la mano con la derecha, son demasiado obsecuentes, igual Olga Sánchez Cordero y Armenta, son demasiado obsecuentes con esa bola de canallas. Pero buen compañero Eduardo Ramírez, ese es cuadro de Monreal. Pues Monreal se quedó con la coordinación del Senado. Las cosas como son. Y Eduardo, pues le va a cubrir la espalda a Monreal. Las cosas como son. Ya andan rumorando que en primer lugar la presidencia, segundo el Senado, tercero la Cámara, los liderazgos, cuarto el defectuoso. Porque rumoren lo que quieran, roto está el esquema, roto está el esquema. Porque yo les voy a ganar, en el peor de los casos yo voy a estar en la final, en el peor. O sea, pero vamos a ganar, vamos, vamos, ayúdenme, ayúdenme, va muy bien, ayúdenme. Estoy muy contento porque hoy resolvimos varias cosas. Ya les platicaré. Basilio Velasco, con el nombre vamos con todo nuestro apoyo. Entonces, la verdad es que estoy muy contento, pero estamos en otra cosa. Primero lo primero. En la mañana la prensa, terminando la... Me despedí del Consejo Editorial, sacamos 20. Van unas publicaciones chingonas, no se las pierdan. Les voy a decir cuáles, desde mi punto de vista. Todas están muy buenas. Fíjense, por ejemplo, un libro que yo no he leído, creo que es un clásico, de Capitán Suín, la Comuna de París, escrita por gente que la vivió. Es un tabicón, es una joya. Capitán Suín es un editorial. A mí me gusta mucho ese editorial español. Es un... Pepitas de calabaza. Aquí los maneja sexto piso a todos ellos. Tienen cosas muy buenas publicaciones, libros muy valiosos para fortalecerte la cabeza. Vale mucho la pena. Bueno, pero no estamos en eso. Termina la instalación. Digo, la sesión. Me voy. Me voy. Me llamó la atención que este, el del Verde, ya después les voy a platicar. IREPAN, que es de Morena y es compañero, y alguien más no dijo nada, de que me iba y todo. La compañía del PAN, muy gentil, de Muy Bien Ciudadanos, muy gentil, del PRD, muy gentil. Muy gentiles, les agradezco. Y aquellos no me dijeron nada. Mis aliados, de Morena y del Verde. López, Casarín y IREPAN Maya. Bueno. Así está. Ahí vas, ahí vas viendo, ahí vas viendo. Como más que la iguana. Entonces, al final me hacen una larga, una larga entrevista de estas. Chacaleo, que le llaman la prensa y me preguntan dos cosas. Ahorita voy a lo de Jekyll. Me preguntan, ¿qué dijo Claudia? Entonces, yo ya había visto el video, no había visto los subtítulos majaderos a mi persona. Lo vi después. Óscar Hernández, buenas tardes, saludos de California, muchas gracias. Y entonces les digo, miren, son dos cosas. O reclama que la increparon, o reclama que vamos a hablar. O de que no vamos a hablar, no sé. Yo no quise preguntarle. La vi muy molesta. Dije, pues, este es de mal gusto. Ahí hay de chismoso. ¿Qué pasó? O sea, no. Bueno, de hecho, ustedes ven que hasta en algún momento me volteo para otro lado. Porque ahí está muy molesta. Reitero, yo francamente creo que con razón. Yo también estaría enchilado. Si me dicen que llegue solo y me echan a andar a su gente. Pues, son chingaderas, la verdad. Eso es incorrecto. Polo Valencia, justicia completa para México. Devuelvan el FOBAPROA. Eso lo tengo que retomar. Yo he luchado por lo del FOBAPROA. A los que les corresponde y digan los nombres de quién son los de la deuda. No es de México. Tienes razón. Les hemos dado un billón de pesos, un millón de millones. Miguel García. Todo nuestro apoyo, diputado Noroña, pospresidente de México desde Las Vegas. Estoy valorando. Sí, voy a ir a Las Vegas. Estaba valorando. Porque tengo dos salidas. Estados Unidos, Nueva York y Las Vegas. Y Las Vegas, la primera vez que me invitaron suena como que no vas a trabajar, hombre. Pero está buena la agenda que armaron los compañeros. Es el circo, el sol, el nacierto. Son reuniones con legisladores federales, senadores, inclusive. Está bien la agenda. Por supuesto, con paisanos. Entonces, estaba yo dudando, pero pues todo es chamba. Y todo es tarea hacia adelante. Entonces, sí, sí voy a ir. A Nueva York, apretado, y a Las Vegas, apretado, pero voy a ir. Apretado es que voy en dos días, día y medio, no sé. O sea, voy así de... Y entonces les dije eso. Tenía esas dos percepciones. Pero ya lo pensé con calma. Y luego vi. Y luego vi lo de Bumpy. Y dije, es cierto, esto es lo que pasó. Esto es lo que ella le dijo. Efectivamente, el reclamo por la gritoneada que le ponen. Es gratuita, hombre. Porque ahí sí piso parejo. Pues sí, Marcelo tiene la cancillería. O sea, ahí andaba con Trump. Andaba en escenarios importantísimos. Y vio lo de la vacuna. Ahí le andan haciendo videos que el reconocimiento y la chingada. También vi lo de... Eso de Silvester Stallone. Está más pagado que la chingada, yo digo. Ahora resulta, pero bueno. Manuel Ruiz. Si no aprueban los debates, ¿por qué no invita a sus compañeros a una charla en este espacio? Saludos desde Seattle. ¿Irá a Querétaro? Sí, claro, que tengo que ir a Querétaro. Sin albura. Alejandro Bacheco. Nos murió en secrección por saber de la herramienta que vienes a usar. Y creo que ya la conseguí. Ya la conseguí. Por eso estoy tan contento. El PT se pasa porque, o sea, a ver, le estoy facilitando un chingo la tarea. Y a huevo quieren ponerme así un sello aquí. O sea, si voy por la candidatura de Morena, PT verde. Y luego, pues no van invertido, la neta. Ando con las uñas. Bueno, un vehículo que se requiere. Ah, pues no. No, que no, que van, que en Estados Unidos que van. No, no, ya para cuando lo traigan ya acabó el proceso. No, le dije, yo lo pago de mi bolsa. No tengo, eh. O sea, lo poquito que tengo, pues si me chingaron lo que tenía. Este, de veras, tengo que mandarle un mensaje a Claudia. Adrián Valle, diputado, ¿existe algún calendario con el que se publique su agenda? Todavía no la publicaron. Sería muy útil para conceso itinerario y asistir a los eventos. Claro, ténganme paciencia. Voy a empezar. En el corazón rebelde de México, Oaxaca. Nadie quería en lunes. Pues está bien difícil. Empieza así en frío en lunes, 19. Y debo decir, con honor a quien honor merece, Benjamín Robles dijo, yo me la echo. Venga. En lunes, sí. Capital, sí. Órale, cabrón. Y ahí vamos, ahí vamos. Muy bien, la verdad. Benjamín, hemos tenido diferencias y todo, pero es un hombre cabronamente trabajador y eficaz. La verdad, las cosas como son. Y entonces agarró lunes y me decía, pero solo un día, denme dos. Y en Michoacán me habían invitado a la Nicoleta, pero no son serios. La gente que me invitó no es seria. Entonces ya, dijimos, ya, a la goma. No, no vamos a ir con ellos. Que así no se puede, no son serios. Lobito, solitario. Saludos, tengo una pregunta. Nosotros en Estados Unidos no podemos votar, no. Para elegir al candidato a presidencia de aquí, no. Algo comenté, no, va a ser una encuesta, hombre. Nadie va a poder votar Héctor Barajas Noroña, un viejo chingón. Eso, muchas gracias. Vuelvo a insistir, es que no sabemos, no tienen por qué saber lo que es una encuesta. Y más confusión hay porque en las redes le llaman encuesta a los sondeos. A ver, un sondeo que es tú votas libremente. El sondeo callejero, pues pusimos las lonas y tú vas y votas. Si quieres y si no quieres, no. Yo les digo que cuando yo era jovencillo, había radio, cabrón. AM y FM. AM con un chingo de comerciales, FM con menos. Y en AM, que era muy popular, ponían a competir a grupos. Creedence contra Beatles, por ejemplo. Y entonces llamabas a votar. Sí, ¿por qué vota? Por los Creedence. No, pues porque vota por los Beatles. O ponían, han de cuenta, una canción de peso pluma contra una canción. ¿Cuál es el otro grupo famoso que andaban diciendo Rosalía? ¿Votabas por el grupo o votabas por una canción? ¿Quién vota por Hotel California, no? Frente a, no sé, Journey, Caminos Separados. Y entonces la que sacaba más votos se saponía el que estaba ahí en la radio. Eso es un sondeo, no es una votación libre, porque vota quien quiere, las veces que quiere. Además, Irene Gómez, Noroña es el próximo presidente de México lindo y querido. Porque no hay ningún control. Pues tú te podías con el teléfono. Ana Eynch, muchas gracias por tu cooperación. Tú te ponías con el teléfono como loco a llamar. Yo nunca lo hice. Ricardo Ibarra contó el apoyo a Noroña es pueblo. Primero, porque no tenía teléfono. Segundo, porque hacías fila para el teléfono público. Tercero, porque costaba y yo era pobre. Entonces aparece ninguna de esas, no participaba. Pero así era. Eso es un sondeo. En Twitter igual, en YouTube, voten. Creo que hay en YouTube mecanismos para que no puedas votar más de una vez con la misma cuenta. Pero puedes tener más de una cuenta, la misma persona. Entonces tiene un sesgo, porque no hay un control. No es que con la creencia del elector votos una sola vez y ya. Es el sondeo. Y el cachondeo, el sondeo. Y la encuesta es un ejercicio estadístico. Hay una materia que se llama, una materia que daban probabilidad estadística. Yo lo llevo en la preparatoria. Y te enseñan a hacer cálculos probables o estadística o estadísticamente. Te enseñan a hacer estadísticas. Inclusive te enseñan a hacer, no recuerdo si te enseñan a hacer muestreos. Pero un muestreo es como una célula que tomas del organismo para estudiarla y te das cuenta del organismo entero. Entonces con una célula, con una célula. Entonces esta es una muestra representativa de la sociedad. Les digo, parece magia. Ya lo he explicado. Hay conteos rápidos que son en base a muestras estadísticas. Tú tomas ese muestreo y le preguntas solo a la gente del muestreo. Y al final sabes quién ganó sin haberle preguntado a todo el país, sino solo en esa casilla. El muestreo no es de quién va a votar, sino vas preguntándole a la gente de esa casilla. ¿Cómo vas a saber quién va a votar? Pero el muestreo dice en qué casilla tomes la muestra. Se toma una muestra de varias casillas del país, representativa del país. El muestreo de varias casillas. Salud Noroña, en ti confiamos y te apoyamos desde Arizona. No nos vayas a fallar. Cada que me dicen nos van a fallar. O sea, no se dan cuenta que es una majadería. Zavala, muchas gracias. Entiendo que es una preocupación legítima o que es una manera inclusive, pero es una majadería. Porque es como dudar de la solidez de alguien. Bueno, entonces volviendo al tema. Tú tomas una casilla, sale esa casilla en el muestreo estadístico y le preguntas a la gente cuando sale a votar por quién votó. Y con esa información y las pocas casillas de todo el país, es un muestreo pequeñísimo, hombre. Son tres mil, si mucho, la muestra para una encuesta nacional. Entonces, con mil, mil quinientas. Entonces, iguales las casillas, José Abraham, Jacobo Flores, su muestreo, solo escoges algunas casillas del país y si el muestreo está bien hecho, estadísticamente confiable, sabes qué va a suceder, sabes quién va a ganar. De igual manera, la encuesta, eso es lo que hace. O sea, preguntar con muestreo representativo del país. Pues son, reitero, por grande que fuera la muestra tres mil, van a ser cinco encuestadoras al mismo tiempo. Quince mil, quince mil. No les voy a decir hoy quién me proponía una casa encuestadora. Pues es la casa encuestadora de Claudia. Se están apoyando a Claudia. Quería que yo la propusiera. No, yo no quiero proponer, ¿a quién propongo? Está muy difícil que haya proponer dos casas encuestadas en las que tú confíes y en las que pudieras confiar ya son buenas, estos ya tienen contratos, ya tienen, ya están apoyando a alguno. No apoyando, están haciendo encuestas para alguno de los aspirantes. Pues yo soy pobre, no pude mandar a hacer una pinche encuesta. Una pinche encuesta, porque me robaron el dinero cuando iba a hacer la encuesta. La herramienta que necesito la podría comprar ahorita, hombre. Con esa lana. Chingado. Cielo azul oficial, vamos Gerardo, por pa' delante. No me quejo, porque tengo cómo resolverlo. Me quedo sin lana, pero qué chingados. Va a ser mi herramienta de campaña. Va a ser mi herramienta. Entonces, ya estamos en... Voy al rato, deposito la mitad. La chingadera es que tardan un poco en entregarlo. No la tienen para el lunes. La única chingadera. Pero, pues voy a empezar provisionalmente ahí con algo. Entonces, pues estoy muy contento por eso, aunque el pete no da golpe. No, no, no tienen cuate. O sea, van avanzando otras cosas, pero en eso no. O sea, no, 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 no. Bueno, les pedí una camioneta. Primero pedí una buena camioneta. Luego ya reduje mis expectativas a una camioneta de estas japonesas, japonesas de cinco personas ahí. Dicen que sí, pero no ves cuándo, cabrón. No, no, no. Son un caso. Son un caso, la verdad. Bueno, ni mi ingreso me garantizan los del PT. De ese tamaño, cabrón. No, 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 no. Pero a eso sí, si ganó. No, hombre, cómo te apoyamos, cabrón. O sea, pues sí me han apoyado. Soy su propuesta, pero... No, pues he jalado solo la carreta casi. Ni que estuviera... Ni que estuviera... No estoy... O sea, al compañero presidente le dan un chorro de apoyo económico. De verdad, me consta. Y conmigo, que soy su candidato, candidato, andan escatimando, man. No, güey. No, tan cabrones. De verdad. Es muy, este... Estoy de buenas, porque lo importante es que ya encontré cómo resolver. Porque además, pues no resolvían. Bueno, ahora sí le voy a pegar una tatemada. Al cabrón de Omar. Desde la semana pasada le pedí que viera eso. Es la pinche hora que no resuelve. No. Circe Gamacho. Así, mira. Ayer supo, hoy ya había resuelto. Así, cabrón. Gente así es la que vale la pena. Aquí ya había dicho cielo azul oficial. Muy bien, la verdad. El Popeye, paisa, ánimo. Muchas apoyamos, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Pues eso pasó en el Consejo Nacional de Morena. Los que entraron tarde, llegó Claudia. Claudia se sentó a un lado mío. Empezamos a platicar. Llegó Alfonso. Yo la había saludado, porque yo llegué antes. Se acercó a saludar a Claudia. Claudia se paró. Yo me paré. Y entonces le reclamó que la hostilizaron un grupo que fue numeroso, que fue a apoyar a Marcelo, que incumplieron el acuerdo Marcelo y Monreal de no ir, o sea, el acuerdo de ir solos al Consejo. Y ellos fueron con porra. Cuenten con nosotros para apoyarlo, con recursos para su campaña, ya que no podemos llevarlo físicamente allá. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. No, hombre, los migrantes se han portado poca madre, poca madre. Generosísimo. Yo estoy muy agradecido con ustedes, muy agradecido. Bueno, van a ver qué chingonería lo que voy a, lo que voy a presentar. Lo van a ver. Lo voy a anunciar el viernes en el registro. Lo voy a anunciar el viernes porque, pues porque ya, hoy pago la mitad. Y este, le entregan en 15 días, es la chingadera. O sea, que la voy a tener de este miércoles, dentro de 15 días. La primera semana no la voy a tener. Pero a media semana de la segunda semana de recorridos, ya va a estar. Y eso, pues, está muy bien. Entonces, estoy muy contento por eso. Ah, porque además está chingón. Está chingón a la herramienta. Está muy chingón. Este, no, muy bien. Muy, muy bien. Eso, eso me pone de muy buen humor. Me pone de muy buen humor. Ah, pero estaba volviéndoles a contar los que entraron tarde. Entonces, se siente a un lado. Empezamos a platicar. Tenemos muy buena relación. Llega Durazo. Yo ya lo había saludado. Se para. Lo saluda. Y Claudia le reclama. Que el grupo de Marcelo la increpó. Y que ya estaba cansada de eso. ¿No? Y, pues, que él le da al responsable. Entonces, dijo, es que no hay acuerdo. No, pero son chingaderas. Es que no hay acuerdo. Pues, sí, sí había acuerdo. El acuerdo era que íbamos solos. O sea, ahí sí no hay acuerdo. Ya que llegaste ahí solo. Ya que te hicieron chingaderas. Pues, no. Y también están enseñando chingaderas a Marcelo. Eso también es cierto. Están jugando. A ver, el que filtró ese video era para madrear. Ya lo dije a Claudia. Y a mí también. Porque hay unos subtítulos. Hay muy majaderos hacia mi persona. Entonces, ahí nos madre a los dos. De izquierda. Jacob, yo la quiero mucho. Hoy fui muy cuidadoso con la prensa. Diciendo que llegó tarde. Pero me estaban comentando en mi equipo. Todo lo que publica es en apoyo a Marcelo. Entonces, si se va a registrar. Pues, no es cierto que se va a registrar. Porque quiera ser. No es cierto que quiera contender. Pues, se metió para ayudar a Marcelo. Pues, eso. Pues, eso no es correcto. Eso no es correcto. O sea, su derecho es contender. Su derecho no es hacerle la tarea a un contendiente. Ese no es su derecho. Eso es, este. Pues, eso es trampa. Yo la quiero mucho. Bueno, ayer vieron. Lo que dije, lo creo. Es una mujer excepcional. Es un gran ser humano. Es una compañera muy capaz. Pero es como si se metiera a alguien que apoya a Claudia para madrarse a Marcelo. Pues, no. Pues, no. Hay que respetar a los compañeros. Compañera, no va a pasar. Ya está claro. Apenas, todavía no empezamos. Y ya están los fregadazos a peso. Eso, no, no. Se va a poner muy complicado. Se entiende. Pues, es el poder. Es la presidencia de la república. Quien gane la coordinación nacional, pues, en su momento abanderará al movimiento y va a ser presidente de la república. Entonces, se va a poner. Hoy, no, los rumores, además, tan horribles que hoy había declarado el compañero presidente que ya había ayudado a Claudio y que ahora le tenía que ganar solita a Marcelo. Yo dije, no, hombre, ¿cómo voy a decir eso? Pobras intrigas. Están desde el anonimato de las redes a todo lo que hay. Contra mí, ahora que empiecen a ver las encuestas, se va a poner, se me van a dejar venir. De cien en cien, yo más les pido, no sean montoneros, déjense venir de cien en cien. Yo aquí los atiendo. Aquí el doctor Noroña ahora le tendrá que dar su medicamento a la derecha del movimiento. A ver, César Santos, no, presidente, es el compañero presidente. ¿Con cuál de los otros aspirantes tienes una amistad? No, compañerismo, sí, afinidad. ¿Cuál te gustaría? No, el que me gustaría es yo. No, yo quiero ganar. No estoy ahí, sino para que me meto. Si pienso que alguien me puede representar mejor, pues lo estaría apoyando. Es un principio. ¿Para qué batallo? Jorge Alberto Carballo Pacheco. Ahí va mi cooperación para la campaña. Mi futuro presidente. AMLO es el tigre. Usted es un león, lo ha demostrado. Vamos con todo eso. Y muchas gracias por la cooperación. No, a ver, yo no me inscribiría si no creo, no solo que aporto al país, sino más que puedo ganar. No me mueve el espíritu olímpico. No me mueve como la majadera esta, paniaguada, ayer. Si yo puedo ser diputado por dos periodos más todavía, lo estaba comentando hoy en la prensa, sin que me den nadie, ningún apoyo. Yo, el distrito que tengo, Héctor Hugo Vega, tiene en cuenta de Banco Parcel, pues tengo, pero no la uso para esto. Sin censura tiene abierto espacio en su estudio para difusión. Voy a hacer entrevista con, se va a enojar Francisco Beltrán, ánimo, Noroña, muy buenas tardes, saludos de las Carolinas. Un abrazo puro para adelante. Muchas gracias, gracias por la cooperación. Espero que no se me haya pasado alguno. A ver, dejen checo, porque luego se me pasan. No, no, no se me pasó ninguno al parecer. Este, se va a enojar Vicente Serrano, se pone celoso, porque yo no había querido dar, di esa declaración a la prensa ahí, que pues un poco me preguntaron ahí, me agarraron, digamos que sorpresivamente, porque yo estaba hablando de lo de Jacob, que había llegado tarde. Todavía yo de buena fe, y yo ahora que vi las redes de Jacob, no, está apoyando a Marcelo, pues eso, pues eso no es correcto, hombre. O sea, que apoya a Marcelo, sí, pero que se meta para apoyar a Marcelo, eso no es correcto. Chega 85, que vea la herramienta, eso, y Fuerza Noroña. Muchas gracias. Entonces, no había querido declarar, me preguntaron varios periodistas. Y sabes, y yo de socarrón, sí, pues sí, 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 pues ahí estaba, pues soy orejón, tengo oídos de tísico, y además estaba muy cerca, pues estaba ahí con ella, hombre. Entonces, y en realidad, en el video me veo más alejado, porque yo discretamente, inclusive me volteo a un lado, porque, pues no, no debes andar de metiche, pues no es tu asunto, o sea, no, no, o sea. Luego, luego el que pone paz pide más, pero además, pues sentarse a un reclamo, pues yo no sé de qué se trata, yo mejor me hago a un lado, ¿no? Y luego le dijeron a Claudia, que era allá su lugar, y entonces por eso pareciera, pero llegó a sentarse conmigo y a platicar conmigo. Total, que Azucén me dijo, Vicente Serrano, dime que no sé qué, no, le dije, soy un caballero. Y ya como platicé con Azucén Oresti, se va, pero ahorita lo estoy diciendo para todo mundo, porque Azucén Oresti tampoco lo tuvo antes. Entonces, ella, su programa es de 6 a 7, apenas lo ha de haber dicho, yo ya lo había dicho aquí. Entonces, y ahí que puse, entonces, quien quiso ya lo tuvo a tiempo. Pero además, eso son lo que les encanta, el chisme y tal, eso que, lo que se propone para el país, nuestros golpes bajos, lo que se está pensando. Vi que Claudia propone a Martí Batre, está bien, Martí, siempre ha querido ser jefe de gobierno, y no está mal, un poco más de un año, año y medio, no está mal. A mí no me molestaría nada, que hubiese sido yo jefe, secretario de gobierno, y me dejaran este periodo. Está muy bien, es una experiencia, finalmente. Rosario estuvo así un año, y de ahí se fue a la estratosfera, hasta que se fue demasiado fuera de la estratosfera. Entonces, fíjense, ya no tenía experiencia de gobierno, y luego fue jefe de gobierno, y luego ya ven cómo terminó la experiencia de gobierno. Hoy me decían en una entrevista en Choro Matutino, allá en Cuernavaca, Blanca María Jaime, saludos, jefe Noroña, gracias por la cooperación. Y me decían, pues, ¿cómo son siempre? No tienes experiencia, que es la chica. Es tu peor capacidad. Entonces, les dije, bueno, pues ahí ustedes tienen un gobernante que fue alcalde de Cuernavaca, y es gobernador, tiene mucha experiencia, pues apóyenlo para la presidencia. Me dije, jeje, pues jeje, ¿verdad? O sea, están diciendo necedades. En fin, pues son descalificaciones. Yo, ahorita que estaba justo en la parroquia, me hablaron de Conazucena Oresti, y entonces salí a hacer la llamada. No, hombre, como una decena de personas, ahí están esperando a que termine yo de hablar para tomarse la foto. Muy bien, muy cálida la gente. O sea, yo estoy muy contento, hombre. Están las cosas saliendo muy bien. Estamos avanzando muy bien. Hoy en el Consejo Editorial, pues una sesión, pues para mí, muy, muy importante. El Consejo Editorial no está más dando el éxito. Esta revista, La Cámara, me hizo una entrevista, pues en días pasados. Debería estar aquí yo en la primera plana para que lo pusieran en los espectaculares de todo el país. Ah, no, que esta no hace eso, ¿verdad? Uy, qué cosas. Este, es una entrevista. Y aquí, miren, el trabajo en las ferias del libro. Está muy bien. Estoy muy orgulloso de lo que hicimos en el Consejo Editorial. Muy orgulloso. ¿Qué estoy comentando? Miren, Memorias de Adriano, que lo publicamos. Tentación, deja, no sé qué le iba a salir. Esa es una maravilla, cabrón. Acabamos hoy de, llevaron ahí a la última sesión, el joven Flores Magón, la primera biografía que hubo hecha por Valadez. Alan Torre, yo siempre uso perroso o qué es, para nombrar en comentados, pero ya, ah, no, el changoleón. Pero ese es su apellido, Noroña, para que se conoce. Claro, Noroña. Ahora, Noroña es pueblo, es el Noroña es pueblo. Úsenle por todos lados, como en todo lo que quieran. Noroña es pueblo, está en la sopa. Noroña es pueblo, Noroña es pueblo. Porque en la encuesta va, la papeleta va a decir Noroña. Noroña, ahí hay que votar. Noroña. Vamos a publicar este de Jano Sekely. Un nombre de Oriana Falachi, lo sacamos, que es difícil de conseguir. Memorias de Concepción Lombardo de Miramón, creo que sí lo vamos a sacar. Lo de Pancho Villa, los dos tomos. Así lo viví, ya no lo sacamos. Es que el editorial que tiene esos derechos es muy buen libro, de verdad. Me acaban de decir que me echó porras y no por eso lo estoy diciendo. Yo le he dicho reiteradamente que es muy buen libro de la elección de 2006. Pero la editorial, no hombre, o sea, lo conseguías en saldo en 40 pesos, cabrón, y quiere como 200 pesos por cada libro. Creo que más. Entonces, no, dije, no, está muy caro. Ya no lo publicamos. Y es una pena, porque sí debemos sacarlo. Para quien quiera ver lo que pasó en el proceso de 2006, pues nadie como el que fue el presidente del IFE, o sea, no nos apoya, es contrario a nosotros, sigue siendo contrario a nosotros. Y yo les recomiendo la lectura. Tiene información muy valiosa. El libro no tiene desperdicio. Ahora sí que, como dice, las memorias de Alí Rodríguez, que ya murió, venezolano, de la revolución bolivariana, extraordinario ser humano, antes de que se me olvide, son sus memorias chiquitas y tenía mucho que contar. ¿Cómo se llama el piloto? Compañero que va a Europa y a Argentina, creo también, es piloto. Me ha traído libros de España. Y como no le hemos encargado nada, y sabe que me gustan los Niederger de chocolate amargo con relleno de mazapán de almendra. Alejandro López. Alejandro López. Me trajo, les digo que hay gente bien cariñosa, es corazoncitos. A mí, muy agradecido. Me gustan mucho, punto. Pero las tabletas, se los voy a platicar en taco, para explicarlo en chocolate. Voy a las taquerías, donde me conocen de mucho tiempo, y ahora pues ya soy muy, pues soy famoso. Y entonces, una forma de consentirme, me echan un chingo de carne en el taco. Y se rompe el equilibrio de la tortilla y la carne. Porque los tacos regularmente, uno no lo sabe hasta que pasan estas cosas, tiene un equilibrio perfecto entre carne, tortilla y la salsita. Si le echan más carne, se pierde ese equilibrio. Si la tortilla, si es poca carne y mucha tortilla, se pierde el equilibrio. Hay un equilibrio. Pues le echan un chingo de carne, yo, no, bueno, ya no es igual. Estos chocolates son riquísimos, son una pasada. Es de los que más me gustan. Son mis favoritos. Pero las tabletas flaquitas tienen el equilibrio perfecto de chocolate y mazapán de almendras. Estos son panzoncitos, tienen más mazapán de almendras. El corazoncito es más pazoncito. Tienen más mazapán de almendras. Y hay unos que no estoy albureando, así de gruesos, que tienen un chingo de mazapán de almendras. Ese pierde absolutamente el equilibrio. Me gustan. Pero mis favoritos son las tabletas. Pero por alguna razón parece que está batallando en conseguirlas. Qué rarísimo eso. En fin, agradezco mucho a Alejandro. Los chocolates son, estos son, mi pasión. Me gustan muchísimo. Me iré a Alemania solo para ir a comprar chocolates. Fíjense, de ese tamaño. Porque antes en Nueva York lo sabía. Ya llegaron, dejaron de llegar desde antes de la pandemia. Ya es Venezuela, Estados Unidos. Entonces, estoy echando mis tecitos de coca. De cuando viajé a Bolivia, ahí los tenía olvidados. Y ahorita que no tengo la cafetera, mi tecito de coca, muy rico. La verdad. Y conseguí, les dije, ya lo leyó Aura, no sé qué tal. Está un corazón en un bote basura de Elena Garro. Ya les platicaré. Estoy terminando el de Dojén y el Cruel. Ya le quité la camisa porque estaba maltratando. Ya ven que parece de libro vaquero o de caricaturas. Pero es un libro muy serio. No pero, es un libro muy serio. Entonces, como ya estaba lastimando la camisa, se la quité. Ya voy muy avanzado. Vale mucho la pena. Le pedí, pero ya no hubo tiempo que hicieran la cotización de este libro porque no se consigue. Y de alguna manera trae la historia. Es un poco revuelta. Es un periodista de las empresas petroleras extranjeras en México y el saqueo que hicieron. Y trae personajes olvidados. Por ejemplo, el presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que hicieron el estudio para decir que sí tenían razón los trabajadores. No cobraron ni un centavo los peritos. Primero Silva Herzog, Moctezuma y Buenrostro. Eran los dos primeros. Buenrostro y Moctezuma eran subsecretarios de Hacienda y de Economía. Y Jesús Silva Herzog era, no me acuerdo, economista de qué departamento. No cobraron y se metieron a locura. Ellos tienen los 100 puntos de agravios de las empresas petroleras. Luego Gustavo Corona Figueroa fue el presidente de la Junta Nº 7, de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que dio el veredicto a favor de los trabajadores. Yo ya lo sabía. Se me había olvidado. Bueno, termina el gobierno de Lázaro Cárdenas a propósito y con gratitud para que vean, porque la política es una producción dura, cabrona, difícil. Termina el periodo del general Lázaro Cárdenas y se queda sin trabajo. Ese hombre que pudo haber aceptado millones de las empresas petroleras, millones, para que determinara en contra de los trabajadores. Y él no aceptó. Es obvio que le ofrecieron dinero. Eran corruptísimas y corrompedoras las. Sí, corrompían a la gente mejor, porque no estoy seguro que la otra palabra sea correcta. Corrompían a la gente. Le han ofrecido millones. Simplemente el contrato que dicen que debe aplicar eran 26 millones de pesos al año, poco más de 26 millones lo que las petroleras debían pagar. Que sí podían y ellos decían que no, que iban a quebrar. Y este hombre se mantiene firme y se queda sin trabajo. La primera administración de Pemex que hace, buen rostro, Efraín buen rostro, se vea director de Pemex después de haber sido subsecretario de Hacienda con el general Lázaro Cárdenas, lo invita a trabajar a Pemex un año después, creo. Pero estaba en el desempleo. Son chingaderas, la verdad. Que te juegues todo con la patria. Y te den una patada y que estás por ahí. No. No, no. O sea, no es la primera ni la última historia, lamentablemente, de ingratitud, de olvido. O sea, sí es. La vida. A veces de injusta. Pero bueno, le dieron empleo después. Silva Gesso se convirtió en un súper, este... Era un hombre que veía poco, desde niño. O sea, valente, es de fondo de botella. Tiene un libro muy bonito, Una vida en la vida de México, autobiografía. Lector voraz, y no veía, cabrón. Lector voraz. Nada, tiene que ver su hijo que ya murió, Y el nieto es chiquitito. Y este... Fue subsecretario de Hacienda con Ávila Camacho. Cuando los subsecretarios eran unos personajotes. Solo había una subsecretaría. Y sacaban la talacha de la secretaría. Eran funcionarios muy competentes. Y él va a un acuerdo, Porque queda al final del gobierno de Ávila Camacho, Como encargado del despacho de Hacienda. Y va a un acuerdo a la casa de Ávila Camacho, Que sigue siendo una casa del gobierno mexicano. Quedó para visita de jefes de estado, Y solo lo usó Ortega, Daniel Ortega, Una vez, y lo hace muchos años, En su primer periodo, en los ochentas. Y luego, ya les he dicho, Lo usaban para las fiestas Fox primero, Y el usurpador de Calderón después. Y cuando llegó ahí, Silva Gershock dijo, El presidente Caballero, Porque tenía fama de Caballero Ávila Camacho, Es un corrupto. Yo no vuelvo a ir ahí. No volví a hablar con él. Le perdí todo respeto. Eran gente muy proba, muy... Había corruptos. El presidente Ávila Camacho era corrupto. Pero a Miguel Alemán le dijo, Quítate que ahí te voy. Miguel Alemán era... Bueno, la casa de Los Pinos, La residencia de Miguel Alemán, Es una majadería. Tienen que conocerla. Tienen que ir al Centro Cultural de Los Pinos E ir a la residencia Miguel Alemán. Es una mega majadería. Mega. En fin, ¿Cómo vamos de tiempo? Yo creo que ya tengo que hacer las efemérides. ¿Dónde dejé mi teléfono? Bueno, ahorita me pasa. Sí, por favor. Yo estoy muy contento. Viernes 16. Cinco de la tarde. Tienen que hacer mi registro. Ya les diré los lugares. Ya les diré los lugares, todo. Y el martes también voy a estar en Oaxaca. Luego voy a Tlaxcala. Luego voy a Puebla. Luego voy a Jalapa. Luego voy a Veracruz. Puerto. Luego voy a Coatzacoalcos. Luego voy a Villahermosa. Luego voy a Ciudad del Carmen, Campeche, a Mérida. No, porque regreso a Puerto Vallarta y Guadalajara. Y luego regreso otra vez a Mérida y bajo a Cancún. No, Valladolid, Cancún. Tulum, Chetumal, Escárcega, Palenque, San Cristóbal. Tuxtla, muy probable Tapachula. Ese es el primer recorrido. Se lo aprendieron porque ya no se los vuelvo a decir. Lo vamos a publicar. Horas y todo. 1736, nace en Francia. Vamos a ir al norte también, por supuesto. Pero ya verán por qué es ese circuito. Ya lo verán. Nace en Francia Charles Agustín de Coulomb. Es un ingeniero y físico que descubrió la ley de atracción y repulsión de los cuerpos eléctricos. Y hay una medida. El Coulomb. 1864. Yo como estudié bachillerato en físico-matemáticas, todas esas cosas, sí me las sabía. Nace en Alemania Alois Alzheimer. Psiquiatra y neurólogo que identificó los síntomas de la enfermedad neurodegenerativa que lleva su apellido. Que es terrible. Terrible la enfermedad. 1867, con fundamento en la ley del 25 de enero de 1862. El Consejo de Guerra dicta sentencia a muerte a Maximiliano Miramón y Mejía. Un día como hoy. Me pongo de pie. Me pongo de pie porque Juárez está terrible ahí esta historia. Está en el libro de Concepción Lombardo en Miramón, que entiendo vamos a publicar en el Consejo Editorial una cohesión con Porrúa. Es un tabicón. Se hizo a finales del siglo XIX y se publicó hasta 1983. 1883 es buenísimo. La mujer era buena escribiendo. Además está escrito con tinta sangre y sale bien parado Juárez porque ella va con sus hijos a rogarle la vida de Miramón. Y le dice Juárez, no puedo, es la ley. Él sabía que tenía que fusilarlo, sobre todo a Maximiliano, para que ningún aventurero volviera, ningún extranjero volviera a querer encabezar el gobierno del país. Nunca más nadie lo intentó. Víctor Hugo, hay unas cartas que el librero que me regaló, ahorita les voy a enseñar este libro que me regaló de La Fuga en Trineos de Renos desde Siberia, de Trotsky. Está buenísimo. Me lo regaló un librero en la Feria Libro de Juárez y quedó de mandarme las cartas en español, en francés y en inglés, creo, el intercambio entre Juárez y Víctor Hugo. Víctor Hugo le pide la vida de Maximiliano y Juárez. Yo creo que a Juárez eso le pesó mucho porque hay también en las memorias de la princesa del Sampsalm, que las publicamos carísimo, librito chiquitito de 30 mil pesos. Se hizo una sola edición en el siglo XIX. Ese libro está, es una curiosidad. Este, ahí también está narrado. Juárez se mantiene firme. Luego ahí salieron rumores que lo habían dejado ir libre, que vivía en Guatemala, tonterías como lo de Pedro Infante, que también vivía. Pues un día como hoy lo condenan a muerte, el Consejo de Guerra, en donde es el Teatro de la República. En ese mismo lugar se hizo el juicio a Maximiliano en Querétaro. En 1868 nace en Austria Karl Landsteiner, médico que ganó el premio Nobel de Medicina en 1930 por descubrir y tipificar los grupos sanguíneos y su compatibilidad para realizar transfusiones de sangre. Pues muy importante. ¿Qué tal? En 1913 tiene lugar el combate de Bustillo, Chihuahua. Las fuerzas de Villa derrotan a los huartistas. Y un día como hoy, de 1920, muere un gran sociólogo. Ahí lo estudiamos, Max Weber, de Economía y Sociedad, que es un tabicón. Por ahí lo tengo todavía el mío subrayado. Del Fondo de Cultura, creo. Filósofo, economista, politólogo y sociólogo alemán. Considerado fundador de la sociología. No, era Durgem, el padre de la sociología. Pero es un sociólogo muy importante, teórico de la burocracia. Nosotros lo usamos en sentido peyorativo. Y él hablaba de que los liderazgos carismáticos eran excepcionales y que no era lo mejor. Que lo que necesitaba era el liderazgo institucional que hacía la burocracia. Una burocracia eficaz, profesional, honesta. Es el teórico de la burocracia. Max Weber. 1928 nace en Rosario, Argentina. Uy, un gigante. Me pongo de pie también. Ernesto Che Guevara. Cuadernos de Praga. Alberto Pose. Alberto Pose. He comentado eso, hombre. Dice, los seres humanos no deberían ser medidos por lo que hicieron, sino por lo que intentaron hacer. Y el Che intentó hacer la revolución mundial. No seas mamón. Se planteó una... Yo quiero ser el relevo, el compañero presidente. El Che se planteó la revolución mundial, cabrón, después de haber triunfado en la revolución cubana. Y se fue a Bolivia. Y luego de ahí se vio Argentina. A liberar países. ¿Qué tal? ¿Qué tal, cabrón? Jovencísimo murió el Che. ¿De qué edad murió el Che? Ernesto Che Guevara, médico y político revolucionario argentino-cubano. Aquí no dice doctor. Médico. Eso era. Comandante ideólogo de la revolución cubana. Y un día, como hoy, muere otro grande, Jorge Luis Borges, destacado escritor de cuentos, poemas, cienciarios argentinos. No tiene el Nobel. Es un gran cuentista. Le critican que nunca hizo novela. Es un gran cuentista. Un gran escritor. Hoy llegamos... Miren. Ah, no es cierto. Yo iba a decir que llegamos casi a mil pesos, que no sabía por qué me lo había puesto en pesos. ¡Qué bárbaros! Casi llegamos a mil dólares. 959,77 centavos. Tengan para que aprendan. Víctor Reyes, tristemente, están cayendo en el juego. Y Marcelo va a estar detrás de esto. Marcelo está... Si era el grupo de Marcelo y el video que subió, pues es de Marcelo. La neta. Y también, pues hay golpes contra Marcelo. Está jodido eso, hombre. Y lo de J. Cole, me da mucha pena decirlo, pero es Marcelo. Porque ella está apoyando a Marcelo. Está como el innombrable, que aquí no lo nombro, pero está apoyando a Adán Augusto. Y anda... Anda atacando horrible a Claudia. Horrible. 39 años tenía cuando lo mataron. Apunte bien que va a matar a un hombre, le dice el Che. Y el otro, todo tembeleque, le da un montón de tiros para todos lados y lo deja malherido. No sé por qué se dice malherido. Cobardón. Apunte bien que va a matar a un hombre. Esos son huevos y no... Medias tintas. Imagínate en tu epitafio. Apunta bien que vas a matar a un hombre. Fuerte. Fuerte. Y el cretino del cuadro, un asesino sanguinario, es un ignorante. Mata cuás. Mata cuás. Fíjense que me quedé pensando, si yo le hubiera dicho ayer a las legisladoras paneaguadas suripanta, ¡uh! Violencia política de género. No les dije suripanta. Ni se la estoy diciendo ahora. Estoy diciendo que si les hubiera dicho. Violencia. Es un debate. Pueden ser majaderas, majaderas. Y tan tranquilas. Muy mal. Muy mal. Muy mal los caricaturistas golpeando a Jekyll. Por más que esté prestando si hay una jugarreta. Muy mal. Caricaturistas que apoyan a Claudia. También. Se ha dicho. Debemos alzar el, elevar el nivel del debate. Imagínate. Debate y van con esas cosas. Pues no. Saber qué tal está, está un corazón. Es una primera edición esta. Me costó caro. Corazón en un bote de basura. Pues nos vemos mañana. Mañana yo me quería ir hoy a Pueblo Quieto. Y resulta que mañana tengo que hacer unas grabaciones. Y tengo que atender unas cosas que no tenía previstas. Y yo porque quería ir mañana a caminar a la montaña. pues no. Mira nomás. Mira nomás. Qué generosísima cooperación de Benny Rossetti. Lo apoyamos desde California. Ojalá podamos votar. Saludos. Siga adelante. Lamentablemente no pueden. Que nadie lo pare. Para ganar la presidencia. Podrían organizarse y hacer una encuesta entre mexicanos en Estados Unidos y dar a conocer el resultado. No estaría nada mal. No estaría nada mal. Testimonial. Pero no estaría nada mal. ¿Me buscó el chapucero para una entrevista? La vamos a hacer. ¿Quién más me ha buscado para entrevistas? Campechaneando. La vamos a hacer. Los periodistas van el fin de semana. ¿Ahorita con quién? Milenio. Voy a entrar al rato. Pospuse esta semana una entrevista que tenía. Pues ahí vamos. Ahí vamos. A toda madre. Nos quedan 13 segundos. Vámonos, mis sonrisas Hernández. Estoy muy contento. Hasta me dan ganas de enseñarles mi herramienta. Pero no, 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 no. Todavía no. Porque todavía ni siquiera hago el depósito. Además hasta el viernes. Esperen. Yo incluido esperemos al tiempo. Los tiempos del Señor son perfectos. Dice mi amigo Adán Augusto. Fíjense. Cierro con eso. Ya nos pasamos 22 segundos. Paulina dice muchas gracias. Qué generosos han estado hoy. Mil cuatrocientos dólares. Qué generosos. De verdad. De corazón no tengo cómo agradecerles. Bueno, sí, yo sé cómo. Con mi consecuencia, con principios, con entrega, con punto honor, con pasión, con firmeza, con patriotismo. Pero de todos modos, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. De verdad. Tengo muy buena relación con Claudia Sheinbaum. Tengo muy buena relación con Marcelo Ebrard. Era una relación... Marcelo es difícil y ha mejorado considerablemente. él ya me respeta. Yo creo que no me respetaba. Este... Pues con Adán Augusto era buenísima y se ha enfriado un poco porque yo creo que él se ha tensado mucho. Creo que le ha ganado las ganas y creo que debería... Ahora sí que, como dice el compañero presidente, serenarse. Este... Pues para plantearse la etapa que va a ser muy importante. Y... Y Monreal es un cabrón, la verdad. Yo siempre sigo correcto con él. Y él es un cabrón. Ahí te da el avión y es un cabrón. Y ha hecho su tarea en el Senado. Eso yo se lo reconocí desde antes que el compañero presidente. Les dije, era lo mismo que yo les he dicho. Y el compañero presidente de veras, de repente pareciera que si uno es culebra, mejor, porque les va mejor a los culebras. Les va mucho mejor. La neta. Bueno, Claudia no ha sido culebra. Claudia ha sido súper leal, súper firme. Ha estado con él en las duras y en las maduras. Entonces, en ese sentido, sí hay ahí una correspondencia. Pero hay una bola de culebras que han sido bien culebras y luego les da un chorro de jugada. Chorro. Nos vemos. Ya nos pasamos dos minutos y medio. Yema está ahí. Porque me dice que están desbotados. Nos vemos. Pórtense como les dé la gana. Hace un chingo de calor. ¿Cómo le hacen para ponerse románticos con este pinche calor? ¿Qué haces? Hay todo lánguido. Está cabrón. Te derrites antes de cualquier cosa. Nos vemos. Vamos a ver. 23,130 tengan para que aprendan lo que es el chisme. 2,americanos 2,8 mil y 3,5 mil 2,4 mil 3,5 mil Ya ve ahí